Muy bien, ahí estaba la palabra de Javier Trangoni, subsecretario de Trabajo de nuestra provincia. Algo le habíamos anticipado en nuestros títulos y que tiene que ver con el hecho de que muchos abuelos se apuraron o se apuran, a partir de en su momento una mala información, en acreditar la huella digital. Así es, lo cierto es que se amplió el plazo para que las personas puedan acreditar la huella digital en la ANSES y es por eso que dialogamos con uno de sus coordinadores. Claro, el delegado regional recalcó muy bien de que el beneficio X, sea el beneficio que sea, lo van a seguir percibiendo, lo van a seguir cobrando. Exactamente, para eso aclara y pide que se realice este trámite de alguna manera para corroborar de que continúan recibiendo este beneficio. El trámite no dura ni cinco minutos, el dato pasa por ir, pero nos decía también no hay necesidad, no hay necesidad, decía el doctor Aranda, de que vayan cinco, cinco y media de la mañana. Hay mucho tiempo. Es más, decía hoy, inclusive después de las diez de la mañana, nosotros la nota la hicimos pasada a las diez de la mañana y no había nadie. No había nadie. Es por eso que tampoco es para que se hagan a las cinco de la mañana nuestros abuelos. Que se tomen su tiempo, que esperen, porque la ANSES trabaja desde las seis hasta las doce. Exacto. Que se tomen su tiempo, que no estén todo el año, obviamente. No, no, por supuesto. Pero no hay necesidad de ir a la, dice que había gente anoche, a las diez de la noche. Sí. Creo que sin necesidad. No, sin dudas. Más teniendo en cuenta que se amplió el plazo. Exacto. Así que bueno, vamos a escuchar lo que decía el doctor Aranda sobre esta ampliación en el plazo para la realización del trámite de la huella digital en ANSES. ANSES decidió ampliar el plazo para la provincia del Chaco hasta el 31 de mayo de este año. Es decir, que la gente va a poder registrar sus huellas dactilares hasta esa fecha. De cualquier manera, esto no implica que a la gente se le pueda revocar el beneficio, que se le pueda revocar el beneficio, que lo vayan a perder o que lo vayan a suspender como se lo dicen en alguna entidad bancaria. Eso se dice en las entidades, ¿le han dicho alguno? Sí, concretamente en la única entidad que no registra la huella. Que la gente va a perder el beneficio. Yo reitero, ya lo hemos hablado como en otras ocasiones, la gente no puede perder un beneficio que obtuvo por ley por una resolución, en este caso de un organismo como el nuestro, que hace esto para sanear el sistema y evitar que haya algún tipo de fraude. Es decir, esto es para traer transparencia al sistema, pero no es para poner en riesgo, no puede poner en riesgo que una persona por no haber registrado la huella va a perder el beneficio. Eso de ninguna manera es así. De cualquier manera, sí, como bien me decís, se amplió el plazo y se extiende hasta el 31 de mayo para la provincia del Chaco. ¿Es un trámite largo, doctor? ¿Cuesta mucho hacerlo? Cuéntenos un poquito. El trámite es muy sencillo. Tienen que registrar, nosotros registramos cuatro dedos, dos de cada mano, y el trámite lleva un minuto y medio, dos minutos. Es rapidísimo. De hecho, que voy a aprovechar para decir, cuando uno se acerca a las 5 o 5 y media de la mañana, la fila da vuelta a la esquina y llega al supermercado que tenemos acá a la vuelta, son aproximadamente 150 metros de cola. Es decir, una cantidad importante de personas. Ustedes ingresaron hace un rato, es decir, para las 10 y media no hay absolutamente nadie esperando. ¿Y qué decirle entonces a la gente, a los abuelos? Y a la gente hay que decirle que en realidad no hace falta que vengan a dormir en la puerta de ANSES, porque anoche pasé a las 9 de la noche concretamente y había gente haciendo la fila. No es necesario que hagan esto, que estén tranquilas, que además se extendió el plazo y de que podemos recibir y atender a la gente. Es decir, te está demostrando que yo todavía me quedan a las 10 y media, me quedan dos horas de atención al público, y ya no tengo más gente para registrar huellas digitales. ¿En qué horarios comienza la atención, doctor? El horario de atención en ANSES comienza a las 6 y media, de atención al público. Después, hasta las 12 y media, bueno, y nosotros seguimos trabajando después de eso, en nuestro horario de 6 a 14. Volver a decirle a la gente entonces que no hay necesidad de que vengan temprano. No, no hay necesidad de que hagan una fila tan larga. Yo no digo que se queden tranquilos y esperen a último momento para venir a registrar la huella, pero de que lo evalúen. Es decir, no hace falta que hagan una fila de 150 metros cuando nosotros después de las 10 y media en realidad prácticamente no hay gente. ¿Siempre tiene que venir acompañado por alguien, doctor? No, el beneficiario puede venir solo. Cuando va, necesita o requiere un apoderado o quiere tenerlo, cualquier persona mayor de 18 años puede ser su apoderado y puede registrar la huella y debe registrar la huella con el beneficiario. O sea, ¿hay tiempo todavía entonces? Hay tiempo. Hay tiempo.